Ahora que no estás Y me condenes a esta soledad Ahora que tus besos no me pertenecen Y que te mueres por él Dicen por ahí Que el tiempo sana las heridas Ahora mi vida es tranquila Y soy feliz Y te parece que la vida te ha cobrado Todo lo que me hiciste Y ahora vienes llorando y suplicando Una oportunidad Ya no vuelvas a buscarme Porque sin ti ya soy mejor Ya no vuelvas a llamarme Mi corazón ya te olvidó Ya no vuelvas a buscarme Ahora comprendo fue un error Entiende que si un día yo te amaba Ya no queda nada Lo nuestro se terminó Cumbia para ti Mi vida es tranquila Mi vida es tranquila Mi vida es tranquila Y soy feliz Porque sin ti ya soy mejor Ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas a llamarme Mi corazón ya te olvidó Ya no vuelvas a buscarme Ahora comprendo fue un error Entiende que si un día yo te amaba Ya no queda nada Lo nuestro se terminó Hoy es un error Hoy es todo Hoy es todo Hoy es todo Hoy es todo T Agora La vida es total Baila Es todo Hoy es todo Es todo 被